En algún modo, digamos, planteándolo, ya que acordamos de hecho una forma de responder entre todos los bloques mañana en el... digo, ayer, digo, en el Consejo, a los fines de comunicar la próxima semana, que en realidad fue una apertura de sesiones un poco previsible en algún modo, y en algunas otras cosas, digamos, con sabor a poco de lo que uno hubiese esperado, y algo que fue también en algún modo una sorpresa no buena. Era previsible que, bueno, el Intendente, como la comunidad seguramente ya fue viendo, fue con un discurso leído, digamos, le escribieron algo o escribió algo, me tiró más por lo primero y lo fue a leer, imaginaba que iba a contener agresiones y ataques para medio mundo y acusaciones a todo el mundo, y ocurrió efectivamente, y también de plantear que era una gestión sin errores, excelente, ejemplar, plantearon que era la mejor en algunos rubros de la provincia de Santa Fe, bueno, eso era más o menos lo esperable, o lo imaginable, lo que esperaba también yo, digamos, y sé que Ceci también, y entiendo que el resto del Consejo en algún modo era una convocatoria a trabajar unidos, en conjunto, y tratar de dejar de lado la ruptura casi institucional que hubo durante el año pasado, de manera inevitable por esta falta de diálogo del Intendente, no lo recibimos a esa propuesta o ese planteo, ni siquiera contarnos los proyectos que tenía por delante para poder hacernos parte y llamarnos a trabajar en conjunto, y en atención a eso, desde el Consejo ya habíamos hablado, que nos interesaba recuperar ese canal de diálogo, y ahí vino lo inesperado, porque le pedimos, tal como habíamos hablado, el Presidente del Consejo le pide puntualmente al Intendente que se quede, se quede unos minutos al menos, para volver a dialogar, para poder llevar adelante instancias de ponernos de acuerdo en temas básicos, y sobre todo, y especialmente, para responder las cosas que él estaba diciendo, en su persona, en vivo, digamos, frente a él, y también en algún modo, y sobre todo, hacer preguntas, porque la realidad, digamos, es que la ley dice que va al Consejo, o debe ir al inicio de sesiones a rendir cuentas del ejercicio ofenecido, a decirle el ejercicio que pasó, pero ese rendir cuentas para el Intendente no acepta preguntas. Entonces dice, cuando le pedimos, lo que dijo, miren, está todo bien, pero ya no tengo tiempo, no tengo tiempo para quedarme a hablar, dice, y mientras Cecilia incluso estaba hablando, se levanta el Intendente y casi, casi a los empujones, digamos, se va del Consejo, mientras le estábamos hablando, y le estábamos pidiendo que, por favor, se sienta al menos unos minutos. Esto que generó, en algún modo, sorpresa para todos los que estaban presentes, no sé, de los propios medios, a nosotros, a quienes habían ido circunstancialmente a ver la sesión, la verdad que no deja de ser un triste hecho bastante bochornoso, lo habíamos visto nosotros en sesiones con él, de que cuando se acercaba un vecino a hablar, se escapaba, digamos, y se iba y lo dejaba la persona hablando solo, pero más allá de eso, que no sorprende, no por eso acepto acostumbrarme, digo, y me parece que como comunidad no tenemos que acostumbrarnos a eso, y ese es el sabor a, no poco, digamos, porque fue casi bizarros, digamos, personas de otras localidades que lo veían, nos mandaban que no lo podían creer, es lo que viene por delante porque quedó la necesidad de responder a todo eso y hacer las preguntas que queremos hacer, y a dar sobre todo este puntapié de poder trabajar pensando en la comunidad, digo, dejando de lado el revanchismo, el odio, el resentimiento, que hoy, lamentablemente, se está transformando en una bandera. Seguramente si ahora va a profundizar en esto que viene, yo lo que sí me quedo es que, lamentablemente, ayer, finalmente el intento creo que fue a dos cosas, digamos, la primera es a terminar de confrontar con todos y atacar a todo el mundo, digamos, fue un discurso de mucha agresión y de mucho odio, y el otro era defender a la doctora Godoy, digamos, que era algo que creo que nadie pedía. Creo que gran parte de la comunidad que lo votó en algún momento, la actual intendente, y que se siente disgustada, porque sé que hay mucha gente que se siente disgustada. Creo que ayer estaba esperando otro tipo de gestos, de más humildad, de más acercamiento, de autocrítica, porque se han cometido muchos errores de esta gestión, y lo único que encontró fue mucha soberbia, mucho ataque, y sobre todo una intolerancia a quien piensa diferente. Sí, así es. La verdad, sabor amargo el de ayer, pero que, bueno, es costumbre de esta gestión y de la anterior, y lamentablemente nosotros como concejales lo venimos viviendo desde hace unos años. Yo quiero aclarar que hay algo en lo que he coincidido con el intendente cuando él inicia su mensaje y habla de un balance de lo que fue el año 2020 por el tema sanitario. En eso hasta ahí coincido. En lo que no puedo entender es que cómo no aprovechar ese momento difícil que todavía continuamos viviendo y atravesando todo, no solamente San Carlos, el mundo, para unirnos, para trabajar en comunión, como debe ser, y dejando de lado esas diferencias que lo único que hacen es generar una brecha que no es lo que deseamos. Por lo menos nosotros dos, como bloque, y creo que mucho menos el consejo en general. Tristemente, el espectáculo que se mostró a través de las cámaras, sale a luz la relación que tiene con el consejo. Es decir, el consejo para este departamento ejecutivo no existe. Es un espacio físico, nada más, al cual cuando el actual intendente fue presidente se jactó nada más que en pintar las paredes, ponerle algunas luces y mobiliario. Y eso no es el consejo. Está muy bueno arreglarlo, pero lo más importante, lo que se debe cocinar ahí es lo que el pueblo desea. Y el pueblo desea que todos dialoguemos y que trabajemos en común. Yo quiero destacar también lo que decía Francisco, en el momento en que nosotros le pedimos que se quedara, bueno, digo le pedimos, yo no alcancé ni a pedirle, porque cuando vio que levanté la mano, automáticamente se dirigió al presidente del consejo para evadirme, como lo hizo siempre cuando fue presidente del consejo. Yo le quiero decir que lo lamento muchísimo porque no tengo enemigos y mucho menos políticos. Es decir, lo bueno es confrontar para llegar al consenso, pero siempre con respeto, sin soberbia y dejando de lado ataques, sobre todo los ataques personales, como es lo que hizo ayer y acostumbra hacer él y quien fue el anterior intendente, mirando a los ojos, amedrentando, poniendo en juicio el accionar de los demás, sin hacer un mea culpa. Todos nos equivocamos y todos podemos pensar diferente. Pero no todo lo que uno hace está bien. Entonces reconocer que hay cosas que se pueden mejorar. Y también hice mucho hincapié en una palabra que es la omisión. Cuando hablo de omisión, me refiero a cosas que han pasado y están pasando en San Carlos y de la cual somos testigos, lo que ocurrió hace poquito con un caso de violencia que movilizó a la ciudad. Entonces yo creo que de eso no se habló ayer y eso aconteció. No en el 2020, aconteció hace días, horas. Bueno, de eso no se habla. Esta gestión y la anterior no lo hablan. Eso pasa en San Carlos. Entonces, sinceremosnos y nosotros podemos mirar de frente a la Cámara y a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas sancarlinos que nos paran en la calle, que nos mandan un correíto, un mail, un whatsapp y nos piden cosas. Porque hay que gestionar. A veces, el solo hecho de escuchar, a veces uno no tiene la respuesta en el momento como concejal. Yo entiendo que el señor Intendente llevó todo escrito, como decía Francisco, como siempre lo ha hecho, porque lamentablemente no tiene la capacidad de sentarse a hablar sin un discurso preparado. Cosa que, como vos verás, nosotros jamás lo hacemos. Venimos y hablamos y si se nos pregunta y si no tenemos la respuesta, decimos no tengo la respuesta, pero va por este lado. Hay que ser humilde. Y con la humildad, yo creo que se llega al lugar a donde se tiene que llegar. Y reconocer que todos tenemos un techo y que podemos equivocarnos. Pero acá estamos para darle respuesta a la comunidad y vamos, como bien lo decía Francisco, a convocar como cuerpo a una conferencia seguramente en los próximos días. Como modo de cierre y ratificando lo que bien plateaba Cecilia, todavía entiendo que está a tiempo el Intendente de rever, digo, estas formas y volver a recuperar esa vocación de diálogo que, bueno, recuperar no, tener en algún momento una vocación de diálogo que quizás nunca tuvo. En el Consejo no va a encontrar, digo, enemigos o personas que quieran ver mal a una gestión, sino que lo que quieren ver es bien a la comunidad de San Carlos Centro y sí va a estar el Consejo Municipal y vamos a estar nosotros marcando los errores y proponiendo y dando sí también miradas superadoras de un montón de temas que evidentemente, como bien decía Cecilia, no están en agenda y que hoy la comunidad los está pidiendo. La realidad es que San Carlos está viendo pasar el tren de la historia en muchísimos temas, no de hoy, ya hace años, pero que se va agravando porque al parecer esas cosas siguen quedando fuera de agenda y sobre todo sigue marcándose muy grande la ruptura respecto a las problemáticas sociales que hay en nuestra ciudad. Digo, como bien decía Cecilia, la manifestación de estos últimos días que sobre todas las cosas nos debería haber unido, digo, yo quizás ingenuamente esperaba que el Intendente, digo, sensibilizado por eso haya entendido que la necesidad que tenemos que unirnos, digo, porque las causas son de todos y todos tenemos que defender esas causas y todos tenemos que defendernos como sancarlinos, lejos de entender eso solo fue a heredir. Veía, por ejemplo, lo que había sido la apertura del Consejo de Esperanza donde la Intendente a lo que llamaba decía desde el momento trabajar más unidos que nunca aclarando que estaban en una pandemia, que estaban pasando momentos difíciles como seguramente los pasan acá y bueno, reitero, acá lo único que fue, digamos, fue ese planteo. Reitero y ratifico lo que bien planteaba Cecilia, la apertura, digamos, y la convocatoria que se va a hacer la próxima semana para en esto sí responder punto por punto las cosas que se han planteado y preguntar todo lo que quisimos preguntar y que no nos dieron oportunidad de preguntar o no nos dio oportunidad de preguntar tras esa escapada a la que incluso un concejal fue tan brusco, digamos, que un concejal un concejal de arcón, digamos, el oficialismo se confundió y salió atrás del intendente y se escapó de la sesión. Bueno, todo muy raro, digo, y todo casi bizarro, pero es lo que viene por delante y aprovecho simplemente en 30 segundos para avisar que en este, digo, el trabajo de gestión que bien planteaba Cecilia que también lo debe llevar adelante el Ejecutivo y muchas cosas como no las hace las estamos haciendo nosotros en el día de mañana sábado van a estar llegando a la ciudad representantes del equipo del boleto educativo gratuito del gobierno de la provincia de Santa Fe van a estar yendo a Plaza San Martín entre las 9 y las 13 horas un programa que va a permitir a muchos chicos sancarlinos muchísimos poder no solo llevar adelante el sueño de poder concretar sus estudios en un momento de mucha dificultad donde gran cantidad de jóvenes han dejado de vivir en Santa Fe por la imposibilidad de poder sostenerlo y muchos han renunciado o estaban en camino de renunciar a llevar adelante una carrera bueno, es una política de Estado que va a llegar y que llega al interior y a nosotros nos beneficia directamente como sancarlinos y nos interesa que puedan saberlo y que puedan acercarse los chicos aprovecho a anunciarlo digo porque era algo por lo que veníamos trabajando y veníamos pidiéndolo y es algo que va a ser realmente muy bueno para la comunidad bueno, hay un compañero en nuestro equipo de trabajo Nazareno Valdo le está trabajando fue convocado a trabajar al gobierno de la provincia de Santa Fe en el equipo de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género puntualmente en esta área y la verdad es que es un tema que nos interesa y lo venimos dialogando con él y con los funcionarios provinciales y esto tomando un poco lo que el Ejecutivo no hace quizás cerrado ya y centrado solo en confrontar lo que viene por delante es construir no confrontar sí, un poco continuando con lo que manifestaba mi compañero aclarar que en el mensaje de ayer hizo mucho hincapié muy reiterativo el señor intendente cuando decía que en los meses de enero y febrero el Consejo no trabaja y bueno es un yerro uno de los tantos yerros que ha cometido en su discurso nada de eso ocurre el Consejo vuelvo a decir es un ámbito edilicio el trabajo que se hace nosotros durante enero y febrero hemos trabajado muchísimo hemos gestionado y sobre todo en todas aquellas cosas a la cual él no le da importancia que tiene que ver mucho con la cuestión social la cuestión educativa así que bueno que quede claro porque a veces ese querer confundir a la gente el querer decir que los concejales se toman dos meses de vacaciones no es real no es real nosotros tenemos yo digo la bendición de poder contactarnos con diferentes estamentos dentro de la provincia y también a nivel nacional por muchos programas que están llegando pero que lamentablemente este municipio el cual como dijo ayer el intendente se siente discriminado que no es así porque una cosa es la discriminación y otra es la autodiscriminación él habló que la provincia lo discrimina a esta ciudad y después lo que a él le duele y que no es real que la provincia discrimine lo que a él se siente dolorido hace con su propia comunidad a la cual no permite que lo escuchen a través de los concejales darle respuesta a los concejales para tener llegada al pueblo nosotros esos proyectos esos perdón esos programas como concejales que lamentablemente desde el departamento ejecutivo no suscribe los convenios los tratamos de canalizar a través de nuestras instituciones locales que siempre siempre han trabajado y seguirán trabajando y nosotros aportaremos lo mejor y el mayor compromiso para acompañarlas o sea que quede claro que nuestro trabajo es continuo no no tenemos vacaciones en enero y febrero para acompañarlas